José María Llego. Hola, desde Bratislava, Eslovaquia. Estamos estrenando confinamiento en el día de hoy, pero no cualquiera, sino el más duro de Europa en este momento. El más duro y el cuarto que sufrimos, el cuarto confinamiento. Yo os vamos a contar en exclusividad todo lo que está pasando aquí. Exacto. ¿Dónde estamos? Estamos en el canal de La Latina TV. TV TV. Bueno, da igual, el canal de La Latina. Confinamiento. Bueno, estamos aquí en la plaza principal de Bratislava, junto al árbol de Navidad, pero la noticia no es el árbol de Navidad. No, no, no. La noticia es que hoy, 25 de noviembre, empieza el confinamiento en Eslovaquia. El cuarto. El cuarto confinamiento. Madre mía. Que durará dos semanas, al menos dos semanas, porque luego es revisable, y también se activa el estado de alarma, que durará 90 días. Que esas dos semanas, por experiencia, no suele ser dos semanas. No son dos semanas, sino que se prorroga, se prorroga, y finalmente es un periodo bastante más largo. Otra cosa a señalar es que esto se comunicó ayer, pero se comunicó ayer después de una serie de reuniones que duraron la totalidad del día. Entonces, se comunicaron al final de la jornada, es decir, a las 5 y media, 6 de la tarde. Cuando la gente ha terminado de trabajar, ha organizado todo para el día siguiente y ya está en su casa. Claro, claro. Cuando las empresas han terminado su jornada, ya están preparados para el día siguiente, para el resto de la semana, y no tienen capacidad de operar, prácticamente. Y con lo que implica este confinamiento, que es una restricción casi absoluta del movimiento, eso complica mucho el trabajar. Entonces, las empresas han tenido que reorganizarse rápidamente, como hemos tenido que hacer nosotros en nuestra escuela. Porque nosotros nos enteramos a las 6 y media, y tuvimos que estar trabajando casi hasta las 2 de la madrugada. Exactamente, para reorganizar todo, para hacer todo lo posible, para que nuestros estudiantes estén satisfechos, y creemos que hemos hecho lo que está en nuestra mano, que la situación no es fácil. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, esto, ya estamos confinados, aunque desde el sábado nosotros ya nos olíamos la tostada de que algo iba a pasar. Exacto, aunque la comunicación fue ayer, durante la semana ya las noticias dejaban entrever, el problema es que no dejaban ver las características exactas, y menos aún el comienzo. La sorpresa ha sido el comienzo inmediato, a las pocas horas de comunicarlo, se aplica el confinamiento y el estado de alarma, lo que ha pillado por sorpresa a muchísima gente, empresas y... Porque no hay que olvidar que esta semana había confinamiento para los no vacunados, y ahora es ya para todos. Exacto, durante varios días ha habido confinamiento para los no vacunados, y ahora también los vacunados están totalmente confinados, estamos, en este caso, totalmente confinados. Bueno, bueno, pero... La situación es fea, pero bueno, hay que seguir adelante, y a veces... Hay que disfrutar, y dentro de lo que cabe, tú puedes disfrutar comiendo. Hombre, eso es lo más importante. Claro, y si quieres comer en Bratislava, te dejo por aquí unos cuantos sitios en los que puedes comer, y además muy barato, muy bien y muy barato. Por menos de 8 euros, creo, además. Exacto, el presupuesto máximo era 8 euros en ese vídeo. Un vídeo... Bueno, bueno, bueno. Que te gustará posiblemente. Pues continuamos o qué. Vamos a ver cómo está el confinamiento. Venga, va. Vemos el árbol de Navidad y los restos de otro mercado de Navidad, que este sí que se ha desmontado. De lo que iba a ser el mercado de Navidad, que finalmente nada, nada. Les ha quitado lo más preciado a esta gente, que es la Navidad. Al menos este año, otro año sin Navidad. Pero bueno, vamos a recordar un poco cómo ha sido toda la situación durante el año pasado y el resto de este. Cuarto confinamiento. Repito, cuarto confinamiento. Tuvimos un primer confinamiento, igual que todos los países, de marzo a abril de 2020. Dos meses duros, pero que fue muy suave. Afortunadamente acompañado de pocos casos y pocas muertes. Sí, sí, aquí era tranquilidad. Lo duro fue desde septiembre a mayo. Y digo septiembre porque en septiembre de 2020 cada semana tenías una restricción, una restricción, una restricción nueva. Y tú ya como persona cada semana veías que cada vez podías hacer menos y menos. Pero hay que recordar una cosa, que desde el 12 de octubre de 2020 hasta prácticamente mayo de 2020, en Eslovaquia no se pudo tomar ni comer en el interior de un bar o restaurante. A mí no me sorprende porque me lo conozco de primera mano, pero seguro que quien ve esto y no lo sabía, pues no se pudo tomar un café en el interior de un restaurante, ni café, ni pizza, ni nada, durante casi ocho meses. Bueno. ¿Cómo te quedas, eh? Yo lo que te digo, no me sorprendo, pero el que no se lo conozca posiblemente se sorprenda. Luego tuvimos otro confinamiento, que fue el segundo, final de octubre hasta noviembre, que nos obligaron a hacer un test masivo a toda la población. Nosotros nos lo hicimos en esta calle. Todo esto estaba cerrado. Y aquí tú venías, te hacían un test. Y con ese test, pues tú ya a la semana siguiente podías ir a comprar, por ejemplo, zapatos. Y lo duro fue del 20 de diciembre a pues mayo, que fue el tercer confinamiento, que eso ya fue una locura. Cinco meses donde no podías hacer nada, toque de queda a las ocho, test semanal para poder prácticamente salir de casa y ir al trabajo. Las pocas cosas a las que tenías permiso. O sea, cada semana un palo te tenías que meter. Y tú veías como los casos no bajaban, como los muertos seguían, como que esas medidas no funcionaban. Estaban implantadas, pero no funcionaban porque no eran totalmente respetadas. Nada, nada, nada. Y luego aparte, aquí sobre todo inciden en que hay que prohibir bares, restaurantes, todo eso. Cuando se ha demostrado, y en España se ve, que los contagios en bares y restaurantes no son los lugares donde se dan. Porque en un restaurante, en un bar, tú tienes una terraza, tienes ventilación, tienes unas medidas, limpian la mesa, hacen todo esto. Si tú prohíbes bares, pues la gente, ¿qué va a hacer? Reunirse en casas. Y en una casa ya no hay ningún tipo de medida. A raíz de ese confinamiento, la ciudad se vació. Cualquier español, extranjero, latino, italiano, que pudo, dijo, bueno, yo aquí no voy a seguir. Y ya no solo extranjeros, sino los propios eslovacos que volvieron a sus ciudades, pueblos de origen, porque en Bratislava no había nada que hacer, ni tan siquiera opción para trabajar. La economía la matas. Y si había opción de trabajar, lo podías hacer a distancia. Entonces aprovechamos para volver a su lujo. Estamos ahora cuarto confinamiento. Sabemos la fecha de inicio, que es hoy, 25 de noviembre, pero no sabemos la fecha de finalización. Tomándonos con buen humor podríamos apostar, ¿no? Como dice nuestro amigo Eusebio, o tienes algo de locura o si no te vuelves loco. ¿Loco de verdad? Sí, sí. Pero bueno, mantenemos esa locura sana que tenemos. Estamos aquí ante el primer rascacielos de Bratislava y aquí en esta plaza de Bratislava. ¿Cómo es la situación actual en Eslovac? La situación es mala. Para ilustrarla hablaremos del número de casos positivos y es que la media de los últimos siete días es ya superior a los 10.000 casos diarios. Eso es mucho. Y eso es muchísimo para un país de 5 millones y medio, para que lo entendamos. En el caso de España supondría que hubiera 86.000 casos diarios como media en los últimos siete días. O sea, parece ser que Eslovaquia es de los países del mundo actualmente que en proporción con la población tiene más casos positivos. Exacto, así es la situación de Eslovaquia y también en el caso de muertos ya hemos superado la cifra de los 60 muertos diarios. Sí, sí. Si hablamos de los hospitalizados, en Eslovaquia hay en este momento más de 3.200 hospitalizados teniendo en cuenta que la capacidad hospitalaria del país es de 4.000. Ya se están empezando a rechazar otros enfermos con otras dolencias diferentes al coronavirus. Pero por ejemplo, en Aragón, que tiene 1.200.000 habitantes, una comunidad autónoma de España, ¿cuántas camas tiene? 4.000, una cifra muy similar, prácticamente igual para Aragón, con una población de 1.200.000, 300.000 habitantes y un país de 5.500.000, infinitamente mayor en población. ¿Y esto a qué se debe? Eso se debe a que no hay personal. Es decir, hospitales podrían existir más, se podrían crear hospitales de campaña, se podrían utilizar otras instalaciones, pero no existe personal para atender esas camas. Por lo tanto, la capacidad hospitalaria máxima de Eslovaquia en este momento es de unas 4.000 camas. ¿Y la tasa de vacunación de Eslovaquia? La tasa de vacunación es baja, es del 47% del total de la población, que en comparación con España es muchísimo, muchísimo más baja. Y eso se ve a la hora de los hospitalizados, que el 83% de los hospitalizados son no vacunados. Bueno, pues una situación realmente mala. Mala, y estamos al principio de una ola, si acaban de aplicar estas medidas, veremos cómo otras cosas. Pero nosotros esto ya lo comentamos en un vídeo, ¿no? Exacto, exacto. Nosotros, pero hace muchísimo tiempo, hace muchos meses en mayo, ya comentamos en este vídeo que te dejo por aquí, nuestro pronóstico de lo que podía pasar si las cosas continuaban como parecía que iban a ser. Y lamentablemente estamos acertando, pero es la realidad, la triste realidad. Si al menos nos quieres ayudar a seguir con nuestra labor, suscríbete a nuestro canal. No hay nadie que haga esto. No hay nadie que haga esto y continuarás informado sobre estas cosas y sobre otras muchas cosas. Bueno, bueno, bien. Vemos al fondo una cola de gente que espera su turno para comer. ¿Comer en la calle? En la calle, por supuesto. Y es que este confinamiento, ¿qué es lo que permite? ¿Cómo son las medidas? Pues a ver, de momento, tú puedes ir a trabajar, pero a trabajar necesitas o estar vacunado o haber pasado la enfermedad o un test, ¿bien? Un test semanal. Segundo, ir a comprar. Puedes ir a comprar comida, droguería, zapatos y ya. No puedes comprar ropa. Zapatos y ropa no. Zapatos y ropa no. Eso es. O sea, zapatos son más fundamentales que la ropa. Sí, sí, sí. Vale, comprendo. Sí, sí. Ir al médico, ir a vacunarte. Si tienes un perro y un gato, puedes ir a 500 metros de tu casa con tu perro y con tu gato. Pasear al perro y, pues, si tienes un gato, parece ser que también les gusta. Bueno, recaos, por ir al banco, al cerrajero. Al seguro. Al seguro, recaos. Y puedes ir a la naturaleza y hacer deporte. Pero parece ser que solo puedes hacer deporte de camino a la naturaleza o en la naturaleza. Pero por la ciudad, en teoría, no se puede hacer deporte. No puedes correr por la ciudad. Tienes que ir a una, a la naturaleza o un parque al menos. Sí, sí, sí. Por lo que hemos interpretado, así es. Pero bueno, estas son las restricciones, restricciones más duras que las de Viena, mucho más duras que las de Austria. Correcto. Son las más duras que hay en estos momentos en Europa. Y bueno, si estás triste como nosotros y vienes por Bratislava, tú siempre has visto esto y no sabes lo que es. Pero te dejo este vídeo por aquí, donde nos metemos aquí dentro y te mostramos el secreto de Bratislava. Contenido exclusivo. Sí, sí, lo que hay aquí dentro. Yo, mira, si quiero ir ahora... No puedo. Cerrado. Y no por el confinamiento, sino de normal. Pero nosotros nos metimos ahí abajo y en el vídeo tenéis el secreto de Bratislava. Sorpréndete como poco. Sí, sí. Continuamos con este vídeo. Enfrente del castillo y al lado del puente, puente icónico, te voy a hacer preguntas que gente que está viendo el vídeo y gente que vive aquí, Erasmus y tal, se están preguntando. Por supuesto. Preguntas cortas, respuestas cortas. Adelante. A ver, ¿una persona puede viajar al extranjero? Puede. No está recomendado, pero puede. No se recomienda para vacaciones, pero por trabajo o visita familiar puede. Muy bien. ¿Una persona puede viajar por el país? Puede, siempre y cuando sea, por motivos laborales, ayuda a familia, todos estos motivos, o para ir a un punto de recreación que le pertenezca, es decir, a su cabaña, a su casa de veraneo. Bien, bien. Puede. ¿Hay toque de queda? Hay toque de queda desde las ocho de la tarde. ¿A las ocho? Desde las ocho de la tarde ya es toque de queda. ¿A las ocho? Exacto. Durante el día está totalmente restringida la capacidad de movimiento, pero a las ocho de la tarde es toque de queda. Bueno, bueno. Toque de queda. La misa, ¿qué pasa con la misa? La misa no se puede realizar, no se puede realizar, se puede hacer online, aunque no está convenciendo a los sacerdotes. Si un feligres quiere recibir la hostia, la comunión, puede ir y recibirla. Y también puede confesarse, eso puede. O sea, puede ir a que le den la hostia con H, que mucha gente la pone sin H, pero no puede tomarse un café en una terraza. Exacto. Paradójicamente puedes entrar a una iglesia a tomarte la hostia, al cuerpo de Cristo, como se conoce. Con H. Con H, por supuesto. Pero paradójicamente no puedes tomarte un café en un interior, pero es que tampoco puedes en el exterior, en una terracita. No, 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 no. Puedes un take away, un para llevar, algunos están sirviendo, pero esa es la diferencia. Bueno, bueno, veo que unas medidas un poco, ya vale, casual, pero si una persona está por aquí y quiere hacer cosas en Bratislava, ¿a qué recomendamos? Pues mira, en situación normal tú tienes muchas cosas que hacer en esta ciudad. Por aquí te dejo un vídeo con muchas recomendaciones, que seguramente lo disfrutarás cuando después de este vídeo veas ese otro. Lo de qué hacer en Bratislava. Lo de qué hacer en Bratislava en esta fantástica ciudad. ¿Con Eusebio? Con Eusebio, participante en el vídeo. Eusebio, suscriptor del canal, como tú también puedes ser. Ah, amigos, amigos. Si te suscribes al canal verás muchísimas más cosas y seguro que lo disfrutas. Pues a ver, vamos a ver. Y más allá de las consecuencias para la salud, las consecuencias económicas, ¿cómo está este asunto? Pues mira, restaurantes, bares, gimnasios, peluquerías, prácticamente en dos años, que va a hacer que tenemos pandemia, la mitad del tiempo han estado cerrados. Eso es una barbaridad, ¿no? Si tú vas sumando confinamientos, 12 meses. Por ejemplo, aquí tenemos este restaurante cerrado. Podría, digamos, en ventanilla, pero lo de siempre, yo no me voy a comprar un chuletón aquí y cómérmelo aquí en el banco. No, no, realmente no, no, no hay. No tiene sentido, no tiene sentido y por eso prefieren no operar en el día de hoy. No, pizzerías, hamburgueserías, pues puedes en ventanilla con las empresas. Delivery. 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 Sí, puedes, pues ordenar en casa, pero un parche, un parche. Hay restaurantes que son los más proclives a esa venta, pero este tan tradicional, lógicamente. Un gimnasio que hace hoy. Lógicamente, no, no. Pero supongo que de todas maneras esta gente estará recibiendo ayudas, ¿no? Recibe ayudas, bueno, ahora no lo sé. En los anteriores confinamientos recibía ayudas el propietario del local. Ah, el propietario del local. Para el tema del alquiler. Sí, sí, sí. Pero el negocio en sí, el restaurante o el gimnasio. Recibía, pues, para los empleados, pero algo muy básico, para cubrir, pues, los impuestos del trabajador, seguridad social, poco más. Podríamos decir que sería para cubrir las cotizaciones, como si fuera una exención, pero no para cubrir sus salarios. Sí, sí, ya ves. Entonces, el negocio estaba condenado en no operar, pero tener que pagar los salarios. Sí, sí, o sea, mal. Mal, es decir, ¿no? Y el problema ya no es solo eso, el problema es que cuando, digamos, no hay confinamiento, el principal problema que tienen todos los empresarios en la ciudad de Bratislava es no encuentran gente para trabajar ni hay clientes. Vaya. Paradójicamente, ni uno ni lo otro. Vaya, entonces, que la ciudad esté tan vacía significa que ni encuentran clientes ni encuentran trabajadores. Nada, o sea, tú a todos los lugares que vas, se busca, se busca. Por ejemplo, en nuestro caso, imagínate encontrar a profesores españoles o hispanoamericanos aquí que puedan trabajar. Es difícil, ya lo sabemos bien. Y ya no solo encontrar, sino planificar de cara a un mes, a dos meses vista. Sabiendo que no conoce las medidas ni cómo va a ser la situación. Es realmente cuando yo hablo con mis amigos de España no comprenden. No comprenden por qué sigo aún aquí. Claro, me imagino. Y lo mismo supongo que con los clientes, que en nuestro caso, siendo la mayor y mejor escuela de España en Centro Europa, hemos podido salvar. Es jodido, es jodido. Pero otros muchos negocios no. No, simplemente, como se dice en nuestra ciudad, creo que en Zaragoza, como se dice, te jodes y ya está, ¿no? Jódete y baila. Te jodes y bailas. Es decir, pues te jodes y continúas porque no puedes hacer otra cosa. Así es, situación económica. Pero, pero, si a pesar de esto eres una persona con valor. Coraje. Con coraje. Con rasmia. Y dices, vamos ahí, te dejo este vídeo por aquí de por qué vivir en Bratislava. Que todavía se puede, ¿no? Todavía se puede. Todavía se puede. Hay que echarle un par de lo que sea y adelante. Y ya está. Pero bueno, atención con este vídeo y sobre todo la suscripción. Ah, claro, claro, claro. El contenido que hacemos, no hay que olvidar que es exclusivo. Exclusivo y muchas otras características expositivas más. José María Llego. Bueno, esto ha sido y es el confinamiento aquí en Eslovaquia, en Bratislava. Y continuará siendo porque aunque en principio son dos semanas, ya hemos dicho que no sabemos cuánto va a ser ni en qué condiciones. El anterior fueron cinco meses, el duro, y no sé, yo creo que igual un par de mesecicos no nos lo quita nadie. Si se aceptaran apuestas, yo me meto en mayo. Bueno, no, no jodamos. Yo me meto en mayo, una apuesta arriesgada, con buen humor. Bueno, yo qué sé. Si te ha gustado el vídeo, like, suscripción, comentario, y nos vemos en los próximos vídeos. Confinados o sin confinar. Adiós.